Este acontecimiento se podrá vivir a través de las redes sociales y otros medios de comunicación permitiendo que desde sus hogares la comunidad católica participe de la novena en honor a la Virgen del Carmen Queremos invitarlos en este tiempo a seguir orando es un tiempo para que nos acerquemos al Señor a través de la oración y por eso desde nuestra Basílica Menor San Luis Gonzaga queremos aprovechar la fiesta de Nuestra Señora del Carmen que comienza su novena desde el 7 de julio hasta el 15 de julio terminando así con la gran fiesta en honor a Nuestra Señora del Carmen una advocación mariana muy querida por el pueblo colombiano y por eso tenemos la propuesta de ir a visitar cada sector de nuestra parroquia durante los días de la novena a las 6 de la tarde tendremos el recorrido con la imagen de la Santísima Virgen María y después del rezo del Santo Rosario tendremos la Eucaristía en algún sector de nuestra parroquia queremos invitarlos a que nos acompañen con su oración siguiendo nuestra transmisión a través de nuestra página de Face Basílica Menor San Luis Gonzaga de Sevilla y también a través de Caracol Radio Sevilla en 1530M y queremos recordarles que se queden en sus casas no salgan en el momento del paso de la Virgen María se pueden quedar en sus puertas a través de sus ventanas o en el balcón de su hogar pero no es salir como tal del hogar y nosotros llegaremos hasta sus casas con la oración y con el recorrido de esta procesión donde le pedimos al Señor que bendiga los sectores de nuestra parroquia la iglesia hace un llamado a toda la comunidad para que en esta época de pandemia nos unamos en oración y pidamos a la que es considerada la patrona de los transportadores para que interceda ante Dios por el bienestar de nuestro país y el mundo entero